Oye, me vas a decir que estoy fatal, pero... No, dime. Es que... Mira, que... Joder, qué mal. Tranquila. Que... Esto te va a parecer una locura, pero... Que... Cuando estábamos en la facultad, que... Que me molabas mogollón. Ya sé que no tuvimos mucha relación y eso, vamos, que... Vamos, que no hablamos ni tres veces, pero... Es... Es que me ponían mucho. Te preguntarás por qué te estoy contando esto ahora, después de decirte... Y lo de mi familia y todo eso que... Pero... Es que cuando dejé Sociología me arrepentí mucho de no haberte dicho nada y es algo que... 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 Que he pensado mucho y, bueno, hace ya tiempo que no, pero que... Vamos, que no me quiero ir de aquí sin decírtelo. Ya sé que no te pasa este rollo. Oye, yo no soy lesbiana, ¿eh? No te creas que... Es que no es fácil de explicar, decir que... A mí me gustan los hombres, sobre todo, pero que... Que alguna vez, pues... Que me he sentido atraída hacia... Hacia alguna chica. No muchas, ¿eh? Pero que sí, que... Y tú has sido una de ellas y... Bueno, pues... Es que puede que no nos volvamos a vernos más y... Y no quería otra vez volver a sentirme... ¿Sabes? Que... Que prefería decírtelo y... Y además después de decirte también lo de mi pareja, eso, que no estamos bien y... Bueno... Entiendes, ¿no? O sea, no, no. Quiero decir que tú entiendas, claro. O sea, no. Quiero decir que sí, me comprendes. O sea, que... Joder, vale. Lo siento, tía. Que... Yo no tenía que haberte dicho nada. Perdona. Que soy idiota. Que... Me voy a ir. ¿Vale? ¡Salo! Sí. Espera. Yo... Quiero que sepas que... Has hecho muy bien diciéndome eso. No eres idiota. Eres muy valiente. Vale. Gracias. De hecho... De hecho... Yo también... Cuando te veía... Yo... Luego... Pensaba en ti, también. Ya sé que no hablaba mucho contigo. Es verdad. Pero... Yo... Andaba muy confusa y... Creía que ibas a salir huyendo y esas cosas. A mí me gustan los hombres. Y las mujeres. Y tú... Tú... Me gustabas mucho. Por eso... Por eso me alegro de... Has hecho muy bien diciéndome. Y... ... Unas... Unas...